Muy buenos días nuevamente a las personas, gracias por siempre seguir en el canal, en Facebook, Instagram, Twitter, gracias por las personas que hemos estado mencionando, que gracias a las personas que anteriormente ya mencionaron, nos habían dado algo, el día de hoy estamos visitando a esas personas para poderles entregar lo que es una bolsita para que no se puedan ayudar, mientras que esperar el aporte siempre de las buenas personas para que nos hagan un llamado y visitarlos, síganos, vamos a seguir allá adelante. ¿Está tardío en Agualatrix? ¿Está tardío en Agualatrix? ¿Cómo está la nena? ¿Qué está? ¿No ha ayudado? No. ¿No? El día de que la vimos a visitar nuevamente, que ahí es tu mamá, ¿no está verdad? No, ella ha salido. ¿No salió? Ajá. Porque podemos, lo estamos viviendo, ¿verdad? Y estamos viendo muchas cosas que están sucediendo en estos días, pues, que le va a hacer entrega a algo, que es poco, ¿verdad? Pero para que se le pueda ayudar a la niña, para que ella pueda visitar y esperamos, ¿verdad? Que usted tome esto y lo comparte con su nena, ¿verdad? Porque, como le voy a repetir nuevamente, nosotros venimos acá por la niña, porque la verdad, me dio bastante, mira la nena, de que está muy, bueno, la vida muy malita, de caminar, de ocupar, ¿verdad? Entonces, se me había olvidado el nombre de la nena, ¿cuál es el nombre? María Milagro. María Milagro. María Milagro. La agradecemos a Dios, que, primero a Dios, después a la persona que le tocó su corazón para regalarlo a mi pequeña ex. Y esperemos que Dios siga tocando corazones, porque mi pequeña lo necesita. Están visitando acá, con milagritos, ¿verdad? Que pueden verlo, pues, necesitamos ver en qué podemos ayudarlo con algún medicamento, ¿verdad? Porque por lo que vemos, la nena, pues, necesita un medicamento que sí la pueda levantar, porque ella está sufriendo bastante. Porque la verdad, la vemos, ahí sí que, no, no mucho eso de que se le pueda, tal vez no se le ha dado algo de, para que ella se pueda alimentarse de algo, ¿verdad? Y poder jugar. Vamos a tratar la manera de buscar a otras personas, ¿verdad? Para que puedan apoyarlos. Le voy a dejar mi número de teléfono, es 45 36 11 67 y 47 54 65 94. Les voy a dejar los dos números. Y nuevamente, pues, vamos a tratar la manera de esperar alguna llamada de ustedes, que nos puedan hacer. Somos el amigo Chapin. Les deseamos muchas bendiciones, bendiciones y éxitos, perdón. Vamos a continuar con esto, el recorrido que estamos haciendo. Y muchas gracias y con permiso, y hasta la próxima. Vamos a continuar con esto.